Llevo a sol, marcha sus rayos, ilumina en el histórico papel Todas los muros son los ruidos, oírse dejan de dorceres y de acero Son las huestes que prepara San Martín para luchar en silencio Y el clarín es tridente, sonó a la voz del jefe, a la carga ordenó Avanzar enemigo, a paso redoblado, el viento desplegado, su rojo, compadre sol Y el viento desplegado, su rojo, compadre sol Y nuestros granaderos añados de la gloria ¡Vamos a escribirme en la historia, su paz y ya mejor! ¡Vamos a escribirme en la historia, su paz y ya mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a escribirme en la historia, su rojo, compadre sol Y acto al precio, a la victoria, su vida rinde, haciéndose mortal Y así, salvo su arrojo, la libertad de siente De medio continente, honor, honor al gran cabrón De medio continente, honor, honor al gran cabrón De medio continente, honor, honor al gran cabrón De medio continente, honor al gran cabrón